Buenas a todos chicos de Krab, de esta vez estamos en un nuevo video, siiii Y el día de hoy volvemos a Minecraft para ver los mayores secretos, trucos, bugs, cosas que no sabías de minekla Y para ello comenzaremos viendo los videos más virales de todo Minecraft donde nos enseña los mejores secretos y trucos Y comprobaremos si son verdad, dentro el primero Comenzamos con el primer trucado super viral de Minecraft Krab coloca dos yukes encima del portal al nether, abre el cofre y tiene los bloques de portal dentro del cofre ¿Cómo es eso posible? ¿Creéis que este truco de Minecraft es cierto? Vamos a nuestro Minecraft a comprobar si funciona ¡Aquí estamos en nuestro minekla Y mirad el escenario tan precioso del día de hoy Tenemos una estatua de mármol Y en este precioso cofre tenemos los materiales para realizar este truco Lo primero que tendremos que hacer será un portal al nether Pero claro, justamente debajo tendremos que colocarle los cofres Y tiene que ser dos cofres haciendo un cofre doble Ahí lo tenemos, perfecto Tapamos el portal, agarramos el mecherillo, lo encendemos Y ahora comprobaremos si funciona colocando dos yukes encima del portal Y acto seguido tendremos que quitar estos dos bloques de obsidiana Así que 3, 2, 1 y los quitamos Y atención porque tiene que estar aquí Nada ¡Nos han engañado! Este truco no funciona Siguiente Siguiente trucazo de Minecraft Y podemos ver como ha colocado una vara de lente en el centro del agua Y fijaos cuanta TNT y Dios mío donde la han enviado ¿Creéis que colocando una vara de lente en el centro de un cúmulo de agua Y después lanzando toda esa TNT Podemos volar literalmente hacia el espacio de Minecraft? Y es que al final del vídeo se ven hasta estrellas de lo alto que ha subido Por lo tanto igual llegamos a la luna Vamos a probar si con este modo podemos volar hasta el infinito Vamos allá Aquí nos encontramos en Minecraft y ya tenemos todos los materiales Abrimos el cofre Recolectamos absolutamente todos los ítems Y ahora vamos a realizar el truco Lo primero que tendremos que hacer será colocar los dispensadores mirando todos en forma de cuadrado Aproximadamente de 3x3 Después en el centro tendrá que ir la vara de lente y completar todo con... Eh... ¿No puedo colocar la vara de lente? ¡¿Cómo que no puedo?! En Minecraft Java no se puede Hallamos a Bedrock Acá estamos en Minecraft Bedrock y aquí supuestamente debería de funcionar Colocamos la misma estructura que antes Colocamos la vara de lente en el centro Y el agua veamos Vale, perfecto Al parecer en Minecraft Bedrock sí funciona Una vez tengamos la corriente generada hacia el centro Ponemos por aquí la vara de lente Y llenamos todos los dispensadores con dinamita Una vez llenos de dinamita tendremos que conectarlos todos con la redstone Hacia un mismo punto Una vez tengamos todo conectado lo único que quedará por hacer será nuestro reloj de redstone Hacemos esta estructura como siempre hasta conseguir que parpadee Ahí lo tenemos Y ahora solo quedará activarlo y colocarnos aquí encima de la vara de lente ¿Creéis que conseguiremos volar? ¡Vamos allá! ¡Lo conectamos todo! ¡Sale toda la TNT! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vaca! Pensé que iba a subir más Pues amigos míos Podríamos decir que sí que funciona Pero al mismo tiempo es un engaño Porque no subimos hasta las estrellas Por lo tanto es falso No es lo que aparece en el vídeo Siguiente Siguiente trucazo de Minecraft Coloca agua, algas, lava por encima, una barca con un cofre, la llena con cohetes ¡Y sale disparada hacia el cielo! ¿Creéis que esto puede ser verdad? Tiene sentido porque son fuegos artificiales Y tienden a irse hacia el cielo Y la lava los puede activar Por lo tanto en cierto modo tendría lógica Y debajo hay agua Por lo tanto igual nos deja colocar la barca Vamos a Minecraft a comprobarlo Acá estamos en Minecraft Agarramos los materiales y vamos a realizar este truco Lo primero que tendremos que hacer será un hueco en el suelo de 3x3 y 2 bloques de profundidad En la primera capa colocaremos agua y posteriormente tendremos que colocar hierba marina De este modo el Minecraft se bugueará y podremos colocar lava por encima del agua Nos tiene que quedar algo tal que así Lo único que no podemos colocarla en el centro De todas formas lo voy a intentar ¡Sí que podemos! Y así tenemos agua y lava al mismo tiempo De hecho si me coloco en modo espectador lo podéis ver a la perfección Fijaos como tenemos la lava pegando con el agua Y justo debajo la hierba marina A ver si ahora nos deja colocar la barca con el cofre y llenarlo todo de cohetes Así que venga 3, 2, 1 colocamos la barca y no se rompe Ni siquiera da tiempo a abrir el cofre Por muy rápido que lo ponga es totalmente imposible abrir el cofre Así que creo que este truco está hecho en otra versión de Minecraft Puede ser en una snapshot y que realmente funcione O por el contrario nos pueden estar engañando en toda la cara que creo que es lo que está pasando Así que amigos míos al menos hemos conseguido poner lava Pegada directamente con el agua Y creo que con eso más o menos nos sirve Por lo tanto el truco viral de Minecraft es totalmente falso Siguiente Acá tenemos el siguiente truco Hace un huequecillo en el suelo de 4 bloques de profundidad Y coloca escaleras, una trampilla, un... ¿Vale? ¿Por qué coloca una vagoneta? Bueno dos vagonetas mejor dicho Una encima de la otra Coloca una trampilla Ahora lo rellena todo de tierra Coloca madera Y no entiendo muy bien para qué es este mecanismo Pone dos camas Bueno después toda la decoración alrededor Pone trampillas alrededor de las dos camas Y veamos para qué sirve todo esto Porque creo que es para hacer efectivamente Creo que es para hacer una entrada secreta Fijaos Está súper divertido Ahora hace una mina hacia abajo para hacerse la base secreta Y fijaos así es como se vería desde fuera la base secreta Y cómo entras dentro Es increíble y bastante picardo la verdad Me gusta, hay que probarlo Así que vamos a nuestro Minecraft Acá nos encontramos de nuevo en Minecraft Y vamos a comprobar este truco Los materiales como podéis ver son súper sencillos El primer paso a realizar será hacer un agujero de 2x2 y 4 bloques de profundidad Que en mi caso al ser un mundo plano hay vacío Como en mi corazón Pero no pasa nada Vamos a construir una capa más Una vez tengamos el agujero completado Colocamos una escalera por aquí Tres escaleras por acá Y en este lado pondremos una trampilla El siguiente paso será poner por aquí un bloque de tierra Un raíl Ponemos la vagoneta Y la rompemos para que se quede ahí En este lado hacemos exactamente lo mismo Y colocamos otra vagoneta Claro, a ver Esta tiene que quedar vertical Así que ponemos el raíl vertical Ahora sí que sí Rompemos por este lado Y volvemos a repetir el procedimiento en este lugar Que en este caso sería en vertical Y se sigue moviendo ¿Por qué no funciona? Aquí podéis ver que con mucha paciencia ya lo he conseguido colocar Así que el siguiente paso será completar estos huecos de por aquí Hasta llegar arriba del todo Y elegiremos la madera que más nos guste Después de esto evidentemente tendremos que tapar con trampillas Y ya estaría Ahora lo único que hay que hacer es colocar el suelo de madera para que quede bonito Y las dos camas justamente al lado La decoración la podemos hacer como nosotros queramos En mi caso mismamente lo voy a dejar así Y vamos a colocar trampillas alrededor de las camas El tipo de madera y las trampillas os la dejo a vuestra elección Y más o menos quedaría algo así Podemos decorarlo como hace en el vídeo Pero bueno, no es importante Lo más importante es comprobar si puedo entrar a mi sala secreta Por lo tanto abrimos por este lado Y tenemos esta vagoneta Después iremos hacia la otra Y efectivamente entramos Aquí tenemos nuestra sala secreta Y obviamente podemos hacerla más grande si nosotros queremos Y aquí guardar nuestros cofres con las cosas que queramos Podemos cerrar la trampilla para que no sepan que estamos aquí E inclusive supongo que podré salir sin problemas Efectivamente podemos salir sin problemas Y entrar es súper fácil Únicamente hacemos así Y ya lo tenemos Es sencillito Aunque la idea sería meterlo debajo de la cama De este modo la entrada secreta ahora sí que sí es súper secreta Porque fijaos lo que hay que hacer para conseguir entrar De hecho es casi imposible Hay que darle justito Y ahora sí que sí ya podemos bajar a nuestra entrada secreta Y fijaos arriba solo se ve la cama Ahora sí chicos vale Y para salir únicamente hacemos esto Y ya estamos fuera Fijaos Una entrada súper secreta y escondida Este truco sí funciona Siguiente Acá tenemos el siguiente truco Atención porque parece un portal de cobblestone Va a colocar esponjas Después el agua que se queda bugueada en el portal Y creo que va a querer hacer un portal de agua Haciendo creer que es una dimensión nueva Pone otras dos esponjas Las prende Coloca el agua Y al parecer se queda ahí estancada Bugueada Y no se derrama por el suelo De este modo tendríamos una dimensión nueva Es decir un portal nuevo Y puede quedar decorativamente hablando Muy pero que muy bien Vamos a Minecraft a comprobar si esto es real Esto funcionaría en Minecraft Bedrock Acá estamos en Minecraft Bedrock Y una de las tenetes del cañón Saltó para este lado Y me ha roto toda la estatua Pero bueno no pasa nada Ya lloraremos en otro momento Ahora quiero comprobar si hacer este portal Vale rentable y funciona Por lo tanto primeramente colocamos por aquí toda la glowstone Haciendo la figura de un portal Y el primer paso será colocar por acá las esponjas Darles con el mechero Ahora llega la prueba de fuego 3, 2, 1 Y colocamos el agua Y se va De este modo las esponjas se han convertido en esponjas húmedas Y no servirían para nada Voy a intentar prenderlas de nuevo Volver a colocar agua Y podemos ver que ya no funciona Este bug antiguamente funcionaba en Minecraft Bedrock Pero lo corrigieron hace un año Año y medio Por lo tanto este truco no funciona Siguiente Siguiente trucazo de Minecraft Hace un agujero en el suelo Coloca lava Rompe dos bloques Pone un pistón pegajoso Y un bloque de piedra Acto seguido pone una antorcha Un poco de redstone Lo tapa El pistón se activa Pone una puerta Una palanca Completa toda la pared Y supongo que cuando le de Oh pedazo de trampa Que guapo Parece muy pero que muy simple Y funcional Vamos a probar si realmente funciona Acá estamos en Mine Club Vamos a hacer esta pedazo de trampa A ver si realmente funciona Necesitamos los materiales que veis ahora en el inventario Y lo primero que hay que hacer es un agujero en el suelo Medianamente profundo Para colocar algo de lava Después de esto rompemos dos bloques Colocamos un pistón pegajoso Y mismamente un bloque de piedra Rompemos estos tres bloques Y uno de estos hacia abajo Acabo de revisar Y hay que romper estos dos Dejar el del centro Poner por aquí una antorcha Y por el otro lado un poco de redstone Y ahora supuestamente Cuando tapemos por este lado Tendrá que activarse Y ahora ya no queda nada Únicamente hay que colocar toda la pared Y en este lugar sería donde va la puerta Por este lado la placa de presión Y seguimos tapando Supuestamente la trampa ya estaría hecha Es muy pero que muy sencillita Me voy a colocar en modo supervivencia Para comprobar si realmente funciona Así que mucha atención Nos ponemos en F5 Vamos hacia la puerta Y ahhh Si que funciona Mirad Me muero y no puedo salir Increíble Está bastante guapa Y funciona a la perfección Además no hay ninguna forma de poder escapar Eso si Lo único que pasaría Es que perderías la puerta para siempre Pero la trampa volvería a funcionar otra vez Sin ningún tipo de problema Me gusta mucho la verdad Esta trampa funciona Siguiente Acá tenemos el siguiente truco Y creo que nos van a enseñar A colocar agua falsa En el suelo de Minecraft Fijaos como con los mapas Tiene dibujados el agua Y bueno Queda un poco falso ¿no? Porque entre bloque y bloque Que ahhh que si les da click derecho Que así entran en el suelo Y quedan todos juntos Madre mía Que pedazo de trampa Y que divertida Se va a lanzar pensando que es agua Lógicamente para algo Es una trampa Y tachán Choca contra el suelo Y se muere Es una trampa bastante interesante Vamos a probarla He estado revisando Y llevamos ya bastante vídeo Por lo tanto Os voy a proponer un reto Si llegamos a 10.000 likes El primer truco Del siguiente episodio Será este Y lo comprobaremos En nuestro Minecraft Así que rápido Dale un fuerte like Comenta Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós